Ya, los jefes del movimiento, Iron Game y Black, ya en el micro produciente, aguanten ahora. Estoy rapeándome el tripeo, manito, cógelo al paso, darte dos trompas y amargas como un payaso. Tú me tienes de mí, vale menos que un bagazo, aquí te damos tabana y te enterramos bachetazo. Yo no cojo bolsa pa' despegarte en tu brazo, pásate conmigo pa' que tú seas un fracaso. Yo no soy mala palabroso, pero hay que di coñazo y te metes conmigo.